Hola, me nombro Augusto R. Marquez, soy vecino de KDF número 21 entre primer y segundo, reparto hoy. Soy delegado del Movimiento de Opositores por una Nueva República. Recibimos una llamada de bollero al municipio de Arroyo Naranja, todos los activistas de esa zona que pertenecemos al movimiento y nos dedicamos al apoyo frente a estos abusos, estos crímenes. Está comprobado que Cuba ha querido demostrar al mundo internacional una especulación respecto a la asistencia médica, los trabajos sociales y está visto aquí que todo ha sido una falsa internacionalmente. Simplemente por reclamar una asistencia social, un bien que ellos dicen, entre paréntesis, que un pueblo como este no queda nadie desamparado. Estos opositores, el vicepresidente José Díaz Silva, Saqueo, Baye, Luz de Esquivel y Mario fueron brutalmente maltratados, golpeados. Llegamos a esta estación de policía y habían despegado, habían puesto allí a las órdenes del silencio, a las órdenes de la humillación, a una cantidad de oficiales tremendo. Estamos mirando algo. El sabotaje es lo que ellos hacen, porque están saboteando esa reputación que quieren ganar de una forma engañosa al mundo internacional. Estamos completamente en desacuerdo. Estamos completamente adoloridos por estas cosas que están pasando, porque son cosas siniestras, cosas que el mundo internacional no tiene en cuenta estas cositas. Ahora, quisiera mirar al mundo religioso, al Vaticano, quisiera mirar al presidente Obama, quisiera mirar a las cámaras de representantes de las Naciones Unidas, que manden asesores, que manden a investigar sobre este crimen, porque se acercan días cumbre, días cumbre donde nosotros tenemos que honrar, tenemos que recordar a nuestros mártires, como a Zapata, a Laura Collán y muchos otros que han caído por causa de esta dictadura. No vamos a querernos frente a una lucha violenta. Vamos a seguir siendo no violentos. Nos vamos a mantener en la fila, luchando pacíficamente, reclamando nuestros derechos. Esto sucedió con un grupo de opositores. ¿Qué sería de la clase social? Como en regla, que hay un hombre que se está cubriendo en su casa y como el preso inquivicano, que testificaron que lo habían buscado y hemos recibido llamadas de las prisiones que no creamos lo que la seguridad del Estado dice, que fue el jefe de orden interior quien lo mató junto con otros oficiales. El muchacho tenía mordones por la cara, tenía golpe por todos los lados. Yo quiero denunciar frente a las altas autoridades internacionales este crimen, este abuso. Quisiera que pusieran toda su atención porque nos están prácticamente engañando. Esto fue obra de la seguridad del Estado. Provocar a los hermanos para que los hermanos llegaran a la violencia. No fue un problema familiar. Es la mano siniestra de la seguridad del Estado. Y a ella nosotros lo hacemos responsable. A partir de este momento cualquier cosa que le pase a cualquier hermano de nosotros, cualquiera. Porque donde esté un hermano de nosotros, en una prisión, en un hospital, o sea golpeado, ahí vamos a estar nosotros solidarizándonos con ellos. Que ese es el dolor de ellos. Ese es el enemigo de ellos. La solidaridad de un grupo de opositores o la inmensidad, porque hemos crecido demasiado, de opositores no violentos reclamando los derechos no solamente personales de nosotros, el derecho de un pueblo, de niños, de enfermos, de hospitales, de asistencia médica, de libertad a la felicidad y a la vida. Doy gracias a todo aquel que escuche este mensaje. Pongan sus cinco sentidos en estos momentos cumbre que se aproximan en la isla, gobernada por la familia de los castos. Yo soy testigo del fuerte operativo que desplegó la seguridad del Estado contra estos cinco hermanos opositores que solo estaban luchando porque se hiciera justicia por un hermano que se encontraba entre la vida y la muerte leccionado por un asesino. Llegué a la policía en el momento en que un oficial de la policía de los personales cubanas estaba golpeando a varios y otros oficiales de la seguridad del Estado y policía estaban golpeando a Silva, a Saqueo, a Escobedo, lo estaban estrujando, lo estaban maltratando de palabras, le estaban dando galletas. En ese momento me acerqué para preguntar qué es lo que estaba pasando y también fui golpeada por la policía, me sacó el cupón para afuera. Fue todo un abuso, fue un maltrato porque no hay respeto, no hay respeto a los defensores de derechos humanos, no se respetan los derechos humanos. Cada momento que pasa hay más represión, más abuso, más represión contra los activistas y defensores de derechos humanos. Todo debido a que la dictadura catrista no respeta ni valora la vida, porque por el simple hecho de una persona hacer que se cumpla lo que es debido por pedir una ambulancia para un ser humano que está botado en una camilla por dos horas sin la debida atención que en ese momento requiere, no es para ser llevado calabozo y maltrato. Todo esto lo echamos la culpa a la dictadura. Hago responsable a este gobierno que despliega todas sus condiciones que tiene para la condición del pueblo, la utiliza en represión, porque no había una ambulancia para ese hermano que estaba en cama por más de dos horas gravemente, que actualmente está gravemente en el hospital. Pero sí había más de 10 patrullas, más de 30 policías, un gran operativo. Entonces, los recursos que tiene el país no es para el pueblo ni para evitar el pueblo. Es para reprimir a las personas que el único pecado que tienen es pensar diferente el gobierno y desear una Cuba libre y democrática.